Música Vamos a ver el vestuario de Madrid, que ha cambiado un poquito Las tácticas que no se vean A ver, Courtois Que guay Vamos a ver el vestuario Aquí está Peña Que guapo tío Mira todos ahí Ha cambiado muchísimo el vestuario Es una locura Podemos ver todo esto Aquí hacen pis Pero bueno Dios Con luces de ahí y todo Todo poco Mira aquí está la pucha Que guapo Estoy de gusto jugar Bueno Bueno y aquí un regalo de Aidas Increíble La camiseta tal Ole Balón de oro Esto ha cambiado mucho eh De como era antes Poh Eres jugador del Real Madrid Espectacular El Bernabéu por dentro Como veis muy bonito no está Encima ahora mismo estamos un poco perdidos Llego al Sevilla Chon chon No 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 Qué Un lado de él, de él, de él, bajo tú. Ahí llegan ahora. El mejor entrenador del mundo viene por ahí. 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 Esto parece la universidad, ¿no? Buenas tardes. Bueno, pues esto ha sido un fútbol bastante complicado, rivales, españoles, robaoros, así que nada, espero hacerlo mejor la semana que viene. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ir a pie de campo a ver el entrenamiento del Madrid contra el Sevilla. La que está cayendo. Lo típico, pasando por aquí, cuando va a empezar el partido. Vamos a preparar cartulinas doradas para el Balón de Oro de Benzema. Lo que pasa es que está cayendo una que flipa, pero bueno. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bonito, sí señor! ¡Y nada más a la madre! ¡Mirad cómo brilla el Balón de Oro! ¡Ahí está! ¡Grande Courtois! ¡Mira Cigan y Modric, qué grandes! ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Ahí está el primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madris! Por cierto, justo antes del partido, me he echado una foto con el TikToker este que tiene 150 millones de seguidores. ¡Menudo crack! Por cierto, estoy subiendo dos vídeos diarios a mi cuenta de TikTok. Seguidme, que ya somos más de 2 millones de seguidores por allí. ¡Vamos! ¡No creo que lo haga David Záraba! 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 ¡Gal Madrid, Ale! ¡Gal Madrid, Ale! ¡Gal Madrid, Ale, Ale! ¡Qué golazo, Fede! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Fede, tú! Dios mío, qué gol. Qué gol ha metido Fede, chaval. nos vamos victoria salimos un minuto antes porque si no madre mía para venir aquí todos los que me reconocéis y tal para fotos me paro con todos no os podéis quejar pero lo hemos pasado muy bien muchas gracias por la invitación y no es normal la última vez que vio con noe bueno mejor no lo recordemos adiós chicos